Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No se una jena, no se nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora